Tenías toda la razón. Alonso se está robando las ideas de la competencia. No. ¿Qué? Eso no es verdad. Yo nunca he entrado a ese correo. Yo ni siquiera tengo la contraseña. Ay, no lo niegue. Ahí lo dice muy clarito. ¿Sabe qué le puede pasar si yo muestro eso? Por lo resto, el señor sabiendo todo, no se imaginaba que nuestro trato también era involucrarlo a usted. Ups. ¿Qué es lo que le asombró? Que haya salido más inteligente que usted haya. Ay, ya, Alonso. Más bien, deje la risa y venga, vamos a entrar a la plataforma. ¿Ve qué tiene todo esto? No, pero con un par de pruebas ya teníamos para ganar en el concurso. Pues, ¿pa' qué tenías que meter en todo? Ay, ya, 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 ya. Y aquí, Alonso, vamos a registrar el proyecto de pinturas verdes. A ver. A ver. Y a mí, ¿quién me asegura que si los hago ganadores de este proyecto, no me van a seguir jodiendo? Ay, 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 Alonso, le voy a tener que robar su respuesta. Usted aquí no está en condiciones de exigir nada. ¿Le tocó confiar en mí? ¿Ni modo? No, 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 no. Proponente Carla Salazar. Daniel no va en el proyecto. No, 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 no. Ey, ey, no borre nada. ¿Está bien no me manda, imbécil? Ay, ya, 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 ya. Ey, no fue suficiente con que me entrararas con todo lo de las pruebas y todo eso. Ey, este concurso nos ganamos los dos, ¿oíste? Si no... Si no qué, si no qué, Daniel. El vicepresidente comprándole las ideas a la competencia. Y tú, hackeándole la cuenta y chantajeándolo. Pero yo no hackeé nada, yo no hackeé ninguna cuenta y vos sabés que yo no hice nada de eso, no tiene ni siquiera la contraseña. Sí, pero el reporte dice otra cosa y esto también. Es que necesito que me hackee una cuenta. A ver, a ver, a ver, necesito ayuda. No tengo mucho tiempo, ya la necesito llegando por mí. ¿Vean? Se lo dije. Hola, amor. Sí, sí, ya abajo. Ay, no, 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 no te imaginas. Sí, ahorita te cuento. Dale, te amo. Chao. Qué pena con ustedes. Pero es que... Ponerse el 30% de participación y 10 millones de pesos no se gana todos los días. Me voy a celebrar. Chao. ¿Qué es lo que logró con su chantaje en el imbécil? Eh, a mí no me venga con eso, pues más bien haga algo, haga algo, que usted no se puede quedar con el premio. No, yo que ya lo registré. ¿Qué? Pues búrrelo. No se puede, eso ya está monitoreado. Si algo, algo se van a dar cuenta. Ah, está su inga pensando en todo. No, pues ahora nos va a tocar ir a aplaudirla ya cuando reciba el premio. A menos que... ¿A menos que qué? Que la proponente no se aparezca a reclamar el premio. No, pues ahora nos va a sacar. No, tú vamos a sacar. No, pues ahora te va a tocar. No, pues ahora nos va a decir. No, pues ahora te va a tocar como el premio. No, pues ahora nos va a tocar. No, pues ahora sí. Así que te va a tocar ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.